Bien, entonces, esta es la cuenta que está en cuenta de el curso para los cursos, para la OSENCIN, por eso está anunciado en parte del profesor Raúl Alba, de matemáticas, introducción al pensamiento científico en el trimestre 16T. Y la sesión de hoy, para nosotros, lo que vieron hace rato, es esa película hace la noche, el curso de pensamiento crítico, en este momento estamos en biomatemáticas 2, 18 de mayo, tercera sesión, tema, polinomios, puse esa imagen, que es, también la puse en Facebook, vamos a ver rápidamente, para que veamos, es una misión que están programando la NASA para ir a estudiar, Titán, un satélite de Saturno, donde hay cosas muy interesantes, tiene lagos, lagos que no son de agua, son de metano, metano líquido, está tan frío que el metano no es un gas, es un líquido, entonces la idea es mandar a un submarino, muy interesante. Ok, vayamos a nuestro grupo de, de matemáticas 1 o no, no, este de aquí es del trimestre pasado, este es de hace un año, este es el nuestro, de matemáticas 2, ¿sí? Y 6P, ¿sí somos nosotros? Sí, y aquí está el tema de hoy, polinomios. Ya está la clase pasada, la sesión 2, que fue funciones, que son las funciones, el material que ya está acá, el video de la clase, que fueron como 25 minutos que se grabó, que fue cuando estuvimos revisando el cuestionario, y luego vimos, comenzamos a hacer el repaso de funciones. Están estos sitios donde están, por ejemplo, acá está, vamos a ver si se puede abrir, un ching-ching-ching, por eso puede ser que se está abriendo, bueno, aquí no me lo pueden mostrar, pero pueden ustedes entrar al sitio, ya lo vi en la computadora, y pueden repasar ahí lo que vimos en la sesión pasada, sobre las propiedades de las funciones, la continuidad, si son suaves o no suaves, las características de las funciones, describiendo las funciones, concavidad, si es concava arriba, concava abajo, y otras propiedades de las funciones. Entonces, ahí lo pueden repasar. Y aquí estamos hablando de funciones de potencia, o potenciales. Hoy será entonces que hablaremos de polinomios, funciones polinómicas. ¿Qué son las funciones polinómicas? ¿Qué es un polinomio? Comencemos por preguntarles a nuestros amigos de autores del libro de Hanson Calculus. Esto se los presento. Son Zach Wissner-Bross, doctor en física por la Universidad de Harvard, pero además es graduado del Tecnológico de Massachusetts, fíjense, en neurociencias, biofísica y biotecnología. O sea, sabe de biología. ¿Correcto? De hecho, él se tituló en el MIT como una licenciatura en física y una especialidad en biología. Así como estudios en tímica y matemáticas. Entonces, entiende cómo ligar las cosas, cómo relacionarnos. Tenemos a John Lee. Él es ingeniero en software en Google. También tiene una licenciatura en física y ciencia de computación en la Universidad de Madrid en el MIT. Y tiene una maestría en ciencia de computación e ingeniería en el MIT. Mibeck Ben-Katakallan, siempre se me complican los nombres de la India. Tiene doctorado en física en Harvard. Se graduó en 2006 del MIT en física e ingeniería eléctrica con estudios en matemáticas y economía. Y finalmente, Kenny Peng, que es graduado del Tecnológico de Investigaciones también en ciencia de computación. Son instituciones de modernidad. Se ha trabajado en Nintendo, por ejemplo. Entretenidos, parece que no se aburren. Entonces, nosotros tampoco. Y para eso vamos a ver lo que son las funciones polinómicas. Para no aburrirnos. Comencemos. ¿Qué son las funciones polinómicas? Comencemos por hablar de pendiente. Slope es pendiente. Y para no estar pendientes de qué es eso, preguntemos. Let's talk about slope. The slope of a line measures how steep the line is. Think of a line as the slope of a hill. This slope is pretty shallow, whereas this slope is pretty steep. Here are four lines with different slopes. Which line is the steepest, and which is the shallowest? Bien. Slope, entonces, es pendiente. Y ahí escuchamos que nos pregunta, de estas cuatro líneas, en un plano cartesiano, ¿Cuál es la más inclinada? The steepest. Steep es inclinación. Steepest es la más inclinada. Steep. Steeper, más inclinado. ¿Ok? Steepest, la más inclinada. ¿Y cuál es la menos inclinada o la más plana, la más baja? La más bajita. Shallow es bajo, pero de inclinación o de profundidad. Por ejemplo, si uno va a la playa y el agua, este, hay playas en México donde uno puede caminar, meterse y no pasa el agua de la rodilla, a veces no pasa el tobillo. A eso le llama shallow water, una agua poco profunda. Esto sería también algo relacionado con eso. ¿Qué tan inclinado o qué tan bajo está algo? Shallow es, sería lo más bajo, lo menos inclinado. Shallow, shallower, la que sigue, shallow es la más baja, la menos inclinada. ¿Cuál de esas es la más inclinada o la más levantada? ¿Y cuál es la menos inclinada o la más bajita? ¿Cuál combinación? ¿Cuál de estas cuatro opciones es la combinación correcta? ¿La segunda? Las típes, la más inclinada es la A. ¿No? ¿Cuál es la más inclinada? ¿Viendo las gráficas? La C. Entonces, ¿cuál de las opciones sería? La última. Esta de aquí. C es la más inclinada. Y D sería la menos inclinada o la más baja. ¿Sería esta la correcta? Sí. Vamos a ver. Good job. Now, a slope of a line is a number that says how steep the line is. Let's figure out what the formula for slope is. We'll start with a line, and let's say it goes through the points x1, y1, and x2, y2. Let's draw the horizontal and vertical distances between the points. What's an expression for the horizontal distance between the points? That is, what's the length of this orange line here? Bien. La forma de determinar la inclinación de una línea recta es a través de su pendiente. Y la pendiente es, ¿qué es? Es la relación entre estos dos puntos que están descritos en el plano inclinado, en el plano cartesiano. Aquí habría un plano cartesiano implícito, dado que tengo valores de x, que sería el eje horizontal, y y, que sería el eje vertical, con coordenadas x1, y1, y x2, y2, x1, y1, x2, y2. ¿Cuál de estas dos expresiones me describe la distancia horizontal entre ambos puntos? O sea, esta distancia. O sea, esta distancia. Acabas de llegar y nos sugieres que es x2 menos x1. Qué bueno que llegaste. Entonces, la distancia es la distancia entre este punto y este, la distancia entre x2 menos x. Ahí tenemos un dato. Right. It's x2 minus x1. Similarly, the vertical distance between the points is y2 minus y1. Now, steeper lines have greater slopes. Which of the following formulas gets bigger as the line gets steeper? Bien. Las líneas más inclinadas tienen mayores pendientes. ¿Cuál de las siguientes fórmulas o expresiones nos da la mayor...? Cuando se vuelve más mayor, más grande, conforme la línea se hace más inclinada. x2 menos x1 entre y2 menos y1, y2 menos y1 entre x2 menos x1, x1 más x2 entre y1 más y2, o y1 más y2 entre x1 más x2. ¿Cuál de estos cocientes de diferencias o de adiciones nos describe la inclinación o del tiempo? La primera, la segunda, la tercera o la cuarta. La segunda. La segunda. Correcto. That's right. Y2 minus y1 over x2 minus x1 turns out to be the definition for the slope of a line. Let's see how this works. As a line gets steeper, the vertical distance between the points, shown in blue, gets bigger compared to the horizontal distance, shown in orange. So for this formula, steeper lines have bigger slopes. And when a line is shallow, the horizontal distance grows and the vertical distance shrinks. So shallow lines have small slopes. Now let's use this formula to find the slopes of some different lines. Here's a line. It passes through the points 0 comma minus 3, 2 comma 0, and 4 comma 3. Try finding the slope of this line. It's the same no matter which two points you use. ¿Cuál es el valor de la pendiente de esa linea verde en este plano cartesiano? Háganme el cálculo. Puse en la fórmula. Podemos usar, de hecho, cualquier par de puntos. x2, y2, x1, y1. Voy a hacer este el x1, y1, y este el x2, y2. O este el x1, y1, y este el x2, y2. O este el x1, y1, y este el x2, y2. Puedo sustituir con cualquier par de puntos. Cualquier par de coordenadas. Ustedes escogen. Y hagan. ¿Alguien ya lo tiene? Rápido, rápido. Tenemos que hacer la diferencia entre un par de puntos, las coordenadas y, las coordenadas x, y determinada cociente de esa diferencia. ¿Alguien ya lo tiene? 1.5. 1.5. ¿Cuál par de puntos escogiste? El x1. ¿El primero, el segundo, o el tercer punto? El segundo. El segundo. Y cuarto. Y el tercero. Y con estos cuartes puntos que sustituiste aquí, nos calculaste y nos dijiste que es 1.5. ¿Correcto? ¿Los demás obtuvieron el mismo resultado? ¿Sí? Entonces eso puede ser cierto. La mayoría en este caso está en lo correcto, pero la mayoría podría estar equivocada. En este caso estamos en lo correcto. Ahora, para esa línea, ¿cuál sería la pendiente? Tenemos cinco puntos a escoger. Tomemos un par de puntos de esos cinco. Y sustituyamos en la definición de pendiente. Esa fórmula le podemos llamar definición de la pendiente. ¿Qué es la pendiente? El cociente entre la diferencia de dos puntos. Es eso. En un plano cartesial. Es la pendiente de una línea recta. Escojan un par de puntos. Hagan, calculen la diferencia, luego calculen el cociente. Que por cierto, ese dato nos dio como resultado de pendiente un número no entero. A partir de dos puntos con valores de números enteros en el plano cartesiano. En este caso, ¿cómo es el resultado? ¿Alguien lo tiene? Negativo. Me dijiste que no lo tienes. Negativo. ¿Alguien puede decir, afirmativo, ya lo tengo? ¿Sabes si lo tienes? Menos punto cinco. Menos punto cinco. O sea, sería un valor negativo, un número negativo, un número... No es un número natural. No. Hace rato tuvimos un número natural... De dos pares de puntos con números naturales, su cociente nos dio un número natural. 1.5 es un número natural. Los números naturales son números enteros. Pero son los números enteros positivos. Los números reales son números enteros. Pero también los números que no son reales, que son los negativos y el cero. En este caso, la pendiente... En el caso anterior, la pendiente no fue un número natural, sino que fue un número racional o una proporción exacta. Uno punto cinco. O uno y más un medio. ¿Bien? En este caso, ¿cuánto vale la pendiente? Menos punto cinco. Es un número negativo, es un número real, no natural. Uno punto cinco. Y además es racional. Menos cero punto cinco. Siempre me gusta escribir el cero a la izquierda del punto decimal, porque uno no sabe si este es un punto decimal o una caca de mosca. Una mancha de pintura. Correcto. No. 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 Y1 menos Y2, Y1 menos Y2 entre X1 menos X2, X2 más X1 entre Y2 más Y1, o Y2 más Y1 entre X2 más X1. ¿Alguna de esas es equivalente? Si es así, ¿cuál? ¿La segunda? Correcto. Vamos a ver por qué. Otra monedilla de este texto es quien nos da. Vamos a ver por qué. No importa cómo escojamos el par de puntos y obtengamos el cociente. Como lo que importa es la proporción de los puntos, la pendiente nos va a dar igual. No importa cuál sea el punto 1 y cuál sea el punto 2. El punto 1, el punto 2. Con cualquier par de puntos podemos terminar la pendiente de cualquier línea recta. No hay cualquier segmento recto dentro de una pendiente. Ok, you got that. Now let's describe some lines. This line has a positive and shallow slope. This line has a negative and shallow slope. This line has a positive and steep slope. And finally, this line has a negative and steep slope. And now for the last question. What's the slope of a perfectly horizontal line? ¿Cuál es la pendiente de una línea horizontal en un plano-parteciano? ¿Cuál es la pendiente de una línea horizontal en un plano-parteciano? ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente de una línea horizontal en un plano-parteciano? So S1 es 3, Y1 es 0, X2 es 3, y2 es 0. The formula for slope is Y2 minus Y1 that's 0 minus 0 over X2 minus X1 that's minus 3 minus 3 which is 0 Y por cierto, esa no es una función. ¿Por qué? Porque el valor de Y no depende del valor de X. No importa cómo cambia el valor de X, el valor de Y no cambia. No hay relación entre ambas variables. No es una función. Recordando lo que vimos el día de anteriores. ¿En tiempo? Sí, entiendes que estoy hecho bolas con esas cosas. Bien. Entonces, eso fue la pendiente. Pasemos ahora a usar ese concepto. En esta relación de Y dependiente de estos términos. Aquí, vamos a discutir las líneas usando la formula de Y es Mx más B. So, here's the function Y equals Mx plus B. X is the function's input, Y is the function's output, and M and B are constants, meaning they're numbers that are fixed, and they don't change when X changes. Let's look at the function when M is 2 and B is 1, so Y equals 2x plus 1. Which of the four lines here represents the function Y equals 2x plus 1? Bien. Lo que nos dijo fue, brevemente, que Y igual a Mx más B está conformado por las dos cantidades que cambian, aparentemente dependería del valor de Y de X, del valor de X, y de otros dos términos o números, esos son números cambiantes, también por eso les llamamos variables, o de dos números que no cambian. A uno le llamamos M y a otro le llamamos B. En este caso, en este ejemplo, M vale 2, B vale 1 y no cambian. Entonces, X puede cambiar y Y cambia en función de X. ¿Cuál de estas cuatro líneas rectas, la verde, la violeta, la amarajada y la azul, corresponden a esta relación o a esta función? La verde. ¿Cuál? ¿La verde? La verde, que sería la letra A. Correcto. Great. Here are the coordinates for some of the points on this line. Now, what's the slope of this line? Here's the formula for slope. For two points with coordinates X1, Y1, and X2, Y2, it's Y2 minus Y1 over X2 minus X1. De esta manera podemos verificar si efectivamente es esta que escogiste. ¿Cuál sería la pendiente? ¿Cuál es la pendiente de esta línea recta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Ustedes van a dar relación con la fórmula y la pendiente? ¿Cuánto es? Tomen cualquier par de puntos. ¿Cuánto vale la pendiente de esta línea recta? ¿Cuál es la pendiente? ¿Qué es? Dos. Dos. Correcto. Dos. Right, the slope is 2, which also happens to be the number in front of the x in the equation for the line. Is that a coincidence? Think about it. But next up, let's talk about y-intercepts. A y-intercept is the value of y where a function hits the y-axis. So, what's the y-intercept for this line? Bien, ahora, veamos en cual valor de y atraviesa la línea recta. Y a ese le llamamos el intercepto del valor de y en la función. El intercepto es el valor de y en el cual la línea recta atraviesa el eje de la luz. ¿Cuánto más? Ya lo pintamos, ¿eh? Right, the y-intercept is 1. You can look at the line and see that it's 1. Here's another way to find the y-intercept. Notice that x is positive out here and negative over here. But all along the y-axis, x is equal to 0. So, the y-intercept is the y-coordinate of the function when x equals 0. If we plug in 0 for x in the line's equation, 2 times 0 is 0, so this whole term disappears. That leaves us with y equals 1. So, the y-intercept is 1, and we found it by setting x equal to 0 in this equation. So, in the equation y equals 2x plus 1, 2 is the slope of the line, and 1 is the line's y-intercept. Let's go back to the general equation we wrote for a line at the beginning. y equals mx plus b. For any values of m and b, m always represents the slope of the line, and b represents the y-intercept. Now, let's talk about the x-intercept. The x-intercept of a line is the x-coordinate of where it crosses the x-axis. For the line y equals mx plus b, what's the x-intercept? Your answer should be an expression in terms of m and b. A ver, ¿cuál es el intercepto en x ahora? Cuando atraviesa aquí, a este le llamamos el intercepto en y. Y en la ecuación o en la función corresponde al segundo término de esta ecuación. ¿Cuál es la expresión que nos permite determinar el intercepto en x? Menos b entre b, menos m entre b, menos b entre m, m entre b o b entre m. Quizá teníamos complicado ahí un poco de algo. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale y? Aquí. Cero. Entonces, tendríamos la expresión. M por x, más b, igual a cero. ¿Qué puedo hacer? Menos b, menos m. O sea, yo lo que necesito saber es cuánto vale esto. Y entonces tengo que despejar x. Si despejo x, ¿cuál es el resultado? Menos b entre m. Menos b entre m. Exactly. So along the x-axis, y equals zero. So the x-intercept is the x-value of the equation for the line when y equals zero. So if we plug in zero for y, and then subtract b from both sides. And then to solve for x, let's divide both sides by m. So the x-intercept equals minus b over m, which is exactly what you got. A quick recap. Lines can be written in the form y equals mx plus b. M is the slope of the line, and b is the line's y-intercept, or the y-coordinate where the line crosses the y-axis. Next up, you can make any line you want, and convince yourself that m is the slope, and b is the y-intercept. Okay, here's your big chance to make your own line. Try dragging this red dot up and down to change the y-intercept of the line. And you can drag up and down elsewhere to change the line's slope. If you want to know the exact y-intercept and slope of your line, you can check the top right corner over here. Okay, so try making a line with a negative y-intercept and a positive slope. So, we propose to draw our line with a negative y-intercept. But we propose to draw our line with a negative y-intercept. We propose to draw our line with a negative y-intercept. And a positive and positive. Who wants to do it? Here turn the line with a negative and positive and positive. If you can move on with the other side, They can move on the other side right now to the right side of the right to the рукlet, Here, they can move on or down the other side of the right to the right knee, and move on the right knee, and move on the other side of the right leg, and try to move on the right leg, they can move on the right of the right leg. Let me show you what it is. Because you know that's not, made a negative, and if you know that you can twist it. That's not, that's not- queer. Un voluntario dice que eres tú. Sí. A ver, acá está. Creo que sería... A ver, ¿cómo sería? Dice que la pendiente debe ser positiva. La pendiente tiene que ser positiva, sí. De hecho, aquí no está dando valor positivo. Aquí no está. Ahí es negativo. Y el valor de... ¿Ah, tiene que ser negativo? La pendiente es positiva. Poquito, pero punto cuarenta y seis es positivo. Más punto cuarenta y seis es positivo. Y el intercepto en Y es negativo. Menos cuatro punto sesenta y cinco. Ahí quedó. Esa es la recta. Entonces, dale. Correcto. ¡Felicidades! ¡Gran trabajo! Vamos ahora a ver lo que son las funciones cuadráticas. Las cuadráticas. Las cuadráticas serán cuadradas. Aquí, vamos a ver el cuadráticas. Vamos a ver el cuadráticas. Vamos a ver el cuadráticas. El cuadráticas. Vamos a ver el cuadráticas. ¿Values de X? ¿Values de X? ¿Y si es cuadráticas? ¿Values de X? 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 So, we're trying to solve this equation. ¡AX squared plus BX plus C equals zero for X! This is tricky because X shows up in two places, both by itself and again as X squared. To solve this equation, let's first divide everything by A. These two A's cancel out, and over here, zero over A is still zero. So, now we're trying to solve the equation X squared plus B over AX plus C over A equals zero. Which of the following choices is equivalent to the left-hand side of this equation? Bien. Nos muestra, nos mostró una ecuación con tres términos, y nos está pidiendo que veamos donde vale cero. Y, y nos dibujó ahí una curva con una función cóncava arriba. Y nos mostró dos puntos en la gráfica donde Y vale cero. Y nos transformó la ecuación a esta expresión. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones es equivalente a aquella de allá? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? ¿Se vale adivinar? ¿Cuál les parece el lápiz? ¿Cuál les parece el lápiz? Sí, allá dicen que sí, ¿hay alguien más? Sí, 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 sí. Vamos a ver. You could try expanding out all the answers to see which one matches, but we're going to try something a little bit different. You'll notice that all of these answers have an X plus something squared and then another constant afterwards. The one exception is this answer, which has a Q. When you expand that to get an X cubed, you know that it can't be right because this expression has no X cubed in it. Ok, let's assume we have x plus something squared Because all the answers look like x plus something squared And let's assume that there's a constant after it Because all the answers again have a constant after it If we expand that, we get x squared plus 2d times x plus d squared And then we have the plus e at the end If this expression is going to equal this expression Every term has to match So, if you go to the x term, it's 2d here and b over a here So we know 2d has to equal b divided by a Or d is equal to b over 2a Now, for the constant term, we have d squared plus e up here And c over a down here So that means d squared plus e is equal to c over a We already know what d is It's b over 2a So we can plug that in b over 2a The whole thing squared plus e has to equal c over a Now, we can expand this square to get b squared over 4a squared plus e equals c over a And solving for e gives us that e is equal to c over a minus b squared over 4a squared So our original expression on top is equal to x plus d or x plus b over 2a squared And I'm going to switch the order of the terms in e to make it match the answer So it's minus b squared over 4a squared plus c over a The only answer that looks like that Is the first one So it's not that important Or is interesting to see where things are going to come up with Because it's not that it's a time to put something like that It's like that And so it's like that No, 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 no Hay que tratar de vislumbrar o de ver cómo surgen o se desarrollan los modelos. En este caso, modelos matemáticos para modelos alfanuméricos, estamos usando letras y números para encontrar la expresión o la descripción de una curva concava arriba. Finalmente es lo que nos interesa, poder describir la forma de una curva, de una función, a través de un modelo alfanumérico, que es uno de los lenguajes que usamos en matemáticas para describir a la naturaleza. Podemos usar gráficas, imágenes, líneas, pero también a veces es necesario hacer el modelo en otra forma, en otra expresión. La alfanumérica que es el de las fórmulas o las ecuaciones tradicionales que usamos, por ejemplo, en álgebra. En álgebra casi nunca graficamos. En álgebra básicamente lo que hacemos es representar la naturaleza con modelos alfanuméricos. En cambio, en geometría, casi siempre usamos modelos gráficos, imágenes, figuras. ¿Qué? Let's quickly see how you got that. First, you can add and subtract b squared over 4a squared to this equation, since that doesn't change the overall value of the left side. This expression here is then equal to the square of x plus b over 2a. This process is called completing the square. By adding and subtracting b squared over 4a squared to the original equation, we formed the square of x plus another number, b over 2a. Now this equation has a single x in it, making it easier to solve. Let's go after that x. First, we can add b squared over 4a squared to both sides. And we can then subtract c over a. What's the next step to solving this equation for x? ¿Cuál sería el siguiente paso para resolver eso? Dividir ambos lados por x más b entre 2a. Sumarle el cociente c entre a de nuevo a ambos lados. Aquí y acá, y sumamos esto. Restarle 2 entre el cociente b entre 2a a ambos lados. Si le resto esto, acá y acá. O obtengo la raíz cuadrada de ambos lados. La raíz cuadrada de acá y la raíz cuadrada de acá. ¿Cuál les gusta? ¿O podemos pedir una pista o explicación? Les digan, ¿qué hacemos? La segunda opción. La segunda opción, pedimos la pista o la segunda opción de aquí. Sumarle. No necesariamente. La cuarta. Obtener la raíz cuadrada de ambos lados. Exactamente. Vamos a simplificar esta expresión. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a esta de aquí? b cuadrada menos c entre 4a cuadrada, b cuadrada menos 4ac entre 4a cuadrada, b cuadrada menos 4ac entre 4a cuadrada, o b cuadrada menos 4ac menos c entre 4a cuadrada. ¿Cuál de las cuatro? La tercera. ¿Alguien dijo la tercera? Correcto. Right. It's equal to this expression. Let's put this back into the room. The square root of a fraction equals the square root of the numerator over the square root of the denominator. And the square root of 4a squared is 2a. Now, both fractions here have the same denominator, 2a, so we can combine them. And we're done. This is the quadratic formula. x equals negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. This is one of the few equations in math that's really worth memorizing, since it comes up so often, and it can be a pain to derive it every time you need it. We just found where quadratic functions, which are of the form y equals ax squared plus bx plus c, equals 0. Notice that we have a square root of here. When b squared minus 4ac is positive, the quadratic equals 0 in two locations. Which one of these two solutions corresponds to the plus sign, the plus or minus sign for the quadratic formula? So, we're going to have a look at the square root of the denominator. So, we're going to have a look at the denominator. We're going to have a look at the numerator of the denominator. This is not the way it goes. It's a structure that we've seen as a whole function. y nos describe como toda raíz cuadrada tiene dos posibles orígenes. Por ejemplo, ¿cuál es la raíz cuadrada de 25? 5, pero también la raíz cuadrada de 25 puede ser 25. Por eso es que debemos poner el más menos. Y para el caso de la función cóncava arriba, esto significa que puedo tener un valor de 0 en Y hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Aquí nos pregunta si A, este valor de A, es mayor que 0, ¿cuál de los 0 en Y corresponde a esta expresión de esta ecuación? Aquí la expresión, aquí la ecuación, la ecuación general, perdón, aquí ya se volvió a esta pobre. Y así se aburrió, se volvió. La verdad es hoy rápido. ¿Cuál era aquí? Hacemos un repaso rápido. ¿Cuál era? La primera, la primera. ¿Y ahí luego? Right. ¿Aquí era? La cuarta. La cuarta, perfecto. Exacto. ¿Y aquí? La tercera. La tercera. Right. ¿Y así? Ya llegamos. ¿Cuál, a cuál de los dos puntos corresponde esta expresión? Esta es la expresión general, menos B, más menos la raíz cuadrada de D cuadrada, menos 4AC entre 2A. Menciona que es bueno memorizarla. Apútenla a su cuaderno y pónganle un cuadro rojo ahí, esta no la debo olvidar. Y si la olvido, me voy a la cuaderno y busco el cuadro rojo. ¿Ok? Esta es la manera. Recuerden que los libros, la escritura, son memoria extrasomática. Para eso imitamos la escritura extrasomática. ¿Bien? Porque no siempre funciona bien la raca. A menos la mía no. Entonces, tenemos dos expresiones posibles. La positiva y la negativa de la raíz. Aquí es la positiva. La positiva a cuál corresponde. Al punto a la izquierda, a el punto a la derecha, a ambos o a ninguno. ¿Cuál? ¿En la derecha? La 1 on the right. That's right. Right. La 1 on the right corresponds to the plus sign, since it has the larger x value. The solution on the left corresponds to the minus sign. So to recap, here's a generic quadratic equation. ax squared plus bx plus c equals zero. The solution, given by the quadratic formula, is negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. What's under the square root determines how many roots the quadratic has, meaning how many times it equals zero and crosses the x-axis. When b squared minus 4ac is greater than zero, we said the quadratic has two roots. When b squared minus 4ac equals zero, how many solutions are there? A ver, si la expresión es igual a cero, ¿cuántos valores de x satisfacen a la ecuación general de esta función que tiene 1, 2, 3, miembros? Por lo tanto, sería un polígono. ¿Cuántos valores satisfacen a esa ecuación? ¿Cuántos valores de x? ¿Uno? Correcto. When b squared minus 4ac equals zero, then this part here is equal to zero. So our equation becomes x equals negative b plus or minus the square root of zero over 2a, which we can write as negative b. Adding or subtracting zero is not going to do anything. Over 2a. Okay, so now there's only one solution, because we're adding or subtracting zero, which doesn't change it. Right, there's just one, since the two solutions have a plus or minus zero up here. Adding and subtracting zero give you the same result, minus b over 2a. Here's what a quadratic looks like when b squared minus 4ac equals zero. See how it touches the x-axis in exactly one place? Finally, when b squared minus 4ac is less than zero, the quadratic has no risk, since negative numbers don't have real square roots. So, depending on that, we're going to see where the function is located. How do we call this form to this type of curve? It's a parabola. So, the position of the parabola in the plano cartesiano depends on the number of raíces that has the function. If it has a 2, it means that it is the minimum value below the 0. If it has a 1, it means that the minimum value is in 0 of y, it is above the x. And if it doesn't have roots, it means that it is above the 0 of y. So, it gives us the position of the function in the space cartesiano. Podemos, entonces, concluir que las funciones polinómicas son funciones que son la suma de potencias de números enteros. Son la suma de potencias de números enteros. ¿Qué significa eso? Es lo que vamos a ver a continuación. ¿O el grado de un polinomio? The degree of polynomial. Here's a polynomial. 4x to the 7 plus 3x cubed plus 6x minus 2. x is the input of this function, and y is the output. Let's also color all the coefficients green. First off, what are the powers of x for the different terms in this polynomial? ¿Cuáles son las potencias de x para los diferentes términos en este polinomio? Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 términos en esta función. Tenemos diferentes elementos en esta función. Tenemos dos variables, x y y. Y tenemos coeficientes, en este caso cuatro coeficientes. Uno, 2, 3 y 4. Que los coeficientes son los números constantes, no cambian, que multiplican a la variable x. A la variable independiente. Y tenemos además a las potencias, que son estos números, que son como supraíndices en la variable. Supraíndices de números que no cambian. En este caso es 7, en este caso es 3, en este caso 1, y en este caso 7. Bien, ¿cuáles son las potencias para x en términos de ese polinomio en función de lo que es 1? 7, 3, 1 y 0. Entonces la opción correcta debería ser esta, y sí, es para x. Bien, entonces, en un polinomio, el grado del polinomio, es la potencia más grande. En este caso, ¿cuál es? 7. Deberíamos poner aquí un número, le ponemos un 7. Ahí está. Correcto. Right. The highest power is 7, and that's all there is to it. The degree of a polinomio is the highest power in the polinomio. Gran trabajo. Vamos a ver qué sucede cuando la potencia del polinomio no es ni 1, ni 2, sino otro número entero, la que es mayor. Lo que nos va a llevar a la definición del teorema fundamental del algebra. For this tutorial, we'll start off with a few questions. The first question is, what's the most zeros a line can have? A zero for a function is where the output is zero, or in other words, it's where the function crosses the x-axis. So what's the most zeros a line can have? ¿Cuántos zeros puede tener una linea recta? ¿Cuál es el mayor número de zeros que puede tener una linea recta? ¿Ceros para y? Y solamente una vez va a atravesar el cero íntimo. Si la bajo. Tiene cero íntimo. Si la pongo en el origen. Ahí ya me pasé. Ahí está, ahí está. Igual no bien el día de aquí ya lo voy. y si le cambio la pendiente es igual solamente puede tener un cero ¿correcto? aquí estaría el cero por más que la mueva aquí estaría ahora el cero solamente un cero ¿cuál es la línea? ¿cuál es la línea que tiene el menos 1,0? la siguiente pregunta es ¿cuál es la función de los más 0? ¿cuál es la función de la cuadradica? recuerden, una función de la cuadradica es la que tiene la capacidad de la mayor entonces, una función cuadrática es una función polinómica porque su potencia es un número entero y en este caso es 2 el cuadrado de de x por eso es una función cuadrática ¿cuál es el número máximo de ceros que puede tener una función cuadrática? y vamos a cambiarla ¿cuántos ceros tiene? ninguno tiene cero ceros aquí uno ahí está a la derecha y aquí y aquí dos aquí ninguno aquí uno y aquí dos ¿cuál es el mayor número de ceros que puede tener? dos ok ok last question what's the most zeros that a cubic can have remember a cubic is a polynomial whose highest power is three so how many times can a cubic cross the x-axis una función cúbica es aquella en la cual la potencia más grande de la variable es tres el cubo ¿cuántos ceros puede tener? ¿cuántos tiene? uno aquí tiene tres y aquí tiene dos bueno ahí casi es el cero acá ¿cuántos tiene? dos o tres ¿cuál es el mayor número que puede tener? tres en general a polynomial of degree n can have up to n zeros what does degree mean? it's the highest power in a polynomial so in this polynomial here the degree is seven the largest power this statement about polynomials is known as the fundamental theorem of algebra you found that a line which is a polynomial of degree one has up to one zero a quadratic has up to two zeros and a cubic can have up to three last question we've sketched a polynomial here what's a possible value for the degree of this polynomial? ¿cuál es en esta función sube y baja sube y baja sube y baja ¿cuál es el valor posible del grado del polinomio? tenemos que el teorema fundamental de la algebra nos define en general el grado de un polinomio como el número de ceros que puede tener ¿cuántos ceros puede tener esa función de un cuadradio? 2 4 6 u 8 nos está preguntando 2 4 6 u 8 no 1 ni 3 ni 5 ni 9 ni 7 ¿por qué 8 porque 8 a lo mejor se les acabó la tinta y ya no pudieron ver ni de por acá 1 2 3 4 5 6 7 8 0 no son 6 porque aquí hay un séptimo pues la única opción de estas 4 que nos propone es la última y con esto hemos terminado por el día de hoy el próximo viernes veremos funciones trigonométricas pues nos vemos el viernes gracias